Música Saluda, anda Cracks Que equilibrio y estable tú Hombre Vale, una sonrisa a la cámara Para que se vea la carretera asturiana Como mola, ni autopista ni pollas Y ya Tenemos a veces un serio problema Para mantener los equilibrios Afortunadamente me he traído Una banda de puta madre Que me ayudan a mantenerlo Porque si depende de mí No sería así No la calas y la patas No tengo la mierda El rico panal Y ya está O sea, ya está Y ya está Y lo que se ha ido Lo que se ha ido Y ya está ¿Québec está? Y ya está Lo que č Gracias por ver el video.